Bueno, bueno, buenos días, buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias, ¿quién habla? Mire, habla Reinaldo Trejo de acá, del Marqués Querétaro. Adelante, el Marqués en Querétaro, Reinaldo Trejo. De acá, de San Rafael, el Marqués Querétaro, señor. Con mucha emoción de poderlo escuchar, lo estoy viendo por internet, mi esposa y yo. Pues le decía yo a la persona que me atendió que su voz me es muy agradable, desde que yo era niño lo escuchaba en la radio. Y pues lo habíamos perdido cuando salía aquí, cuando había señal para Querétaro, pero ya lo encontramos en el internet y lo vemos a diario. Qué bueno, muchas gracias, Reinaldo. ¿Qué otra cosa? Pues la emoción grande, ¿verdad? Y pedirle que se puede complacerme con una canción para la dueña de mis encantos y de mi fortuna, Carmen López Rivera, con una canción que se llama Un Sueño de Tantos. Ah, para allá, para Carmen, de su parte. Sí. Sí, sí, señor. Bueno, pues le acompañamos. Sí, gracias, señor. Muchos saludos a las ramitas que están muy hermosas, a los señores esos que están muy apuestos, oiga. Saludos a ellos. Qué bueno que está contento y muchas gracias. Sí, muy contento, señor. Es un lugar muy cercano a Querétaro. Y precisamente por eso le decían al mago Septién, que era aristócrata. Para Reinaldo, ahí, cerquita de Querétaro, esta pieza que le gusta mucho, con Isidro Castro. Un sueño que en noches calladas, te tengo en mis brazos muy cerca del mar. Y que tus ojos me miran, me miran llorando de felicidad. Pero... Sueño que tus labios rojos murmuran y dicen Te quiero besar. Acércate y bésame Que con tus caricias se acaban mis penas y me haces goza Solo la luna y estrellas, olas y palmeras nos pueden mirar Y tus cabellos dorados saludan tragantes la brisa del mar Así yo vivo en mis noches y muero en el día al despertar el sol Y las gaviotas se alejan, se llevan mis sueños Tú mi corazón ¡Gracias! ¡Un sueño! Si le cambias poquito y ya, pierde totalmente el sentido